Muchas famosas, muchas conductoras salen a confesar acosos que sufrieron el laburo. Georgina lo hizo con el gordo Porcel, diciendo que estaba embarazada y sufrió acoso del gordo Porcel. ¿A vos te pasó estar embarazada y sentir acoso de un productor o alguna situación así desagradable? Estar embarazada y acoso, no porque no me daban laburo cuando estaba embarazada. Porque era como, y si, te tropezás con un cable, imagínate, tenés que pagar, es como mala palabra estar embarazada. También en la tele, quiero decirlo, porque yo entré en una depresión bastante grande con eso. Pero si acoso, olvídate. Lo que pasa es que me tienen un poco de miedo. Hay personas que ya no están, con lo de Comba fue, Comba no está, no se puede defender, pero tengo todo el derecho del mundo a decir lo que viví, lo he dicho sin nombre para miedo a comerme un juicio. Pero yo le he pasado mal con el tipo, porque era un destrato, el mirazo chata, no te hiciste las tetas, me hice unas tetas así, después parecía una vaca lechera. Después como no accedía a tener relaciones con él, como sí ha pasado con otras chicas del elenco en ese momento, bailarinas, era un destrato tremendo, nos ha puesto, pegado nuestra foto en los pasillos y decir lo que hizo esta piba, porque iba a trabajar a boliche, porque me pagaban lo normal y yo hacía los curros de los boliches. Lo que hace esta piba está mal. Cuando nos ponían fotos nuestras, yo en un boliche desfilando en Córdoba para hacer un curro extra y tener un poco más de guita, decían, el que hace esto va a ser echado. Bueno, Flavio Mendoza dijo, vos las rajás a la piba, me quiso despedir dos días antes que terminara la temporada, vos las rajás a la piba y me rajás a mí, gracias a Flavio. Todas las que entramos por casting de Flavio éramos como mal vistas, no accedíamos, nos ponía un tipo para que nos siga a ver qué hacíamos o que pasara un auto para ver si estaban las presiones bajas de la casa que alquilábamos.